Distintos gremios criticaron la extensión del control de precios. A continuación, sus observaciones. El control de precios regirá en Panamá por seis meses más. La medida causó desacuerdo. Empresarios aseguran que no funciona y crea distorsiones. La libre competencia siempre va a dar la oportunidad al consumidor de poder elegir lo que desea comprar. Y yo creo que el control de precios realmente no es una medida efectiva en realmente darle al consumidor lo que desea, porque no permite que el mercado pueda ofrecer otros productos. Recomiendan permitir la libre demanda en el mercado. Que le permitan más empresas producir estos bienes para que en el mercado haya suficientes bienes y no se dé la especulación, no se dé el incremento de precios, la caparación y esas distorsiones que se conocen en economía, que son las que dañan el comportamiento de una economía de mercado. Por su parte, la Codeco respaldó esta prórroga para mantener los precios máximos de 14 productos de la canasta básica. Babilla, viste de cinta, carne molida de primera, pollo entero, arroz de primera, cebolla amarilla nacional e importada, ñame, papa nacional, tomate perita, yuca, leche en polvo, pan de molde blanco, queso amarillo americano procesado y salchichas. Al 31 de diciembre de 2020, a Codeco aplicó 405 sanciones que totalizaron 598 mil 697 dólares con 50 centavos por incumplir el control de precios. Ciara Morris, Eco News.